Si quieres saber cómo ganar estas botas, quédate hasta el final del video, quedan 3 días para el sorteo. Comenzamos con el mercado de fichajes, Liverpool se resiste a negociar y no da precio alguno al Barcelona por los servicios de Coutinho. El club catalán sigue sin avanzar en las negociaciones por el brasileño, al igual que el verano pasado. El club inglés no tiene intención de dejar salir a su estrella. Sin embargo, el Barcelona no pierde la esperanza y en enero hará una oferta de 120 millones de euros fijos, más unos cuantos en variables. Según el diario Mundo Deportivo, el Barcelona no pierde de vista a Fekir, jugador de Lyon, quien está teniendo una muy buena temporada en la Ligue 1 de Francia. Lleva dos anotaciones y cinco asistencias en lo que va de la liga. Aún no se habla de precios, pero podría terminar en el Barcelona el próximo verano. En España, se dice que Florentino Pérez se ha reunido con Cristiano Ronaldo para asegurarle que al final de la temporada le daría un incremento salarial que pide el portugués. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que deban de aumentarle el sueldo de nuevo a CR7? Déjanos tu opinión en los comentarios. Inter de Milán brinda a Icardi con una cláusula de 130 millones de euros. El delantero argentino se encuentra en la lista de posibles fichajes del Real Madrid. Y es por eso que el equipo italiano le preparó un super contrato para renovar a la estrella. Kevin De Bruyne está muy cerca de firmar un gran contrato con el Manchester City. Es un jugador clave para este club, por lo que el City quiere blindarlo para que no se marche. El nuevo contrato sería de hasta el 2024. Cobrará 230 mil euros semanales y esa cifra aumentaría hasta los 300 mil euros en base a los objetivos que se vayan cumpliendo. Les dejamos un video donde se ve la tensión en el Manchester City con Pep Guardiola y Claudio Bravo. El técnico saltó al campo muy feliz tras ganarle a Leicester en tanda de penales para felicitar a sus jugadores. El arquero en cuanto vio a Guardiola le cambió la cara y se dio la vuelta. Pep Guardiola tuvo que abrazarlo sin cruzar las miradas. Vinicius Junior ya está en Madrid para conocer las instalaciones del equipo blanco y presenciar el Clásico en el Bernabéu, que es este sábado. Seguirá jugando en el Flamengo por un año más y después recalará en el Madrid. Hablando del Clásico, Cristiano Ronaldo por segundo día consecutivo se ejercitó en solitario al igual que Luka Modric. El club no ha dado ninguna explicación y eso pone en peligro la presencia de ambos jugadores para el partido ante el FC Barcelona este sábado 23 de diciembre. La FIFA ya ha recibido la denuncia que interpuso el Atlético de Madrid al Barcelona para contactar a Antoine Griezmann. Como lo comentamos en el video de ayer, el Atlético no le ha parecido nada bien y la FIFA ya está analizando el caso para ver si le da la sanción de no poder fichar por un año entero. Si quieres ganarte estas botas Nike Mercurial Victory, lo único que tienes que hacer es darle me gusta al video, suscribirte y compartir el video con tus amigos. Quedan tres días para participar. El ganador lo anunciaremos en Navidad. ¡Mucha suerte! Esto es todo por hoy. Te recuerdo que no olvides suscribirte a nuestro canal si en verdad eres un verdadero adicto al fútbol. Búscame en Facebook como Brandon Ambris y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!